Ataca con la zurda, balón de Solari, Solari para Gil, toca Colo-Colo, intenta el cacique, gira sobre su trono en Gil, se demora mucho, jueguita y pierde, sorpresa, la carga del cacique, le queda otra vez al bicho, ahí nace la carga del cacique, es bueno lo de Colo-Colo, entra Suazo, espera Parragués, entra Suazo, espera Parragués, entra Suazo, le dio, tapó Viana, un rebote, está Solari en la línea, gol, gol de Colo-Colo, gol. Colo-Colo, gol de Colo-Colo, el pibe sí, el pibe, el pibe sí, el pibe, el de los goles importantes, el nuevo ídolo Colo-Colino, el pequeño que cruzó la frontera con una mochilita cargada de ilusiones y que hoy es una realidad, porque tiene vuelto loco estos Colo-Colino, el rebote, el centro de Suazo, se defiende Wander y aparece el pibe Parragués, con el alma, con el corazón en la mano, le revienta el arco al tipo Caturro, celebra Quintero, se abrazan los Colo-Colino, el cacique vuelve a ser puntero del campeonato y está arriba y sueña con el título, el pibe Solari a los 11.